9 y 44 minutos de la noche, Argentina está empatando a uno con Nigeria. Ahora mismo está fuera Argentina. Y a menos de 5 minutos, para el 90, ocurre el milagro. ¡Mira en centro! ¡No! ¡El marquito rojo! No me pregunten quién fue, no me importa, me importa que es argentino. Argentina pasa segunda ronda. La Argentina 2, Nigeria 1, Rocco Loizón. Messi se sube en caballito a Marcos Rojo. Y juntos envisten a Mercado y Pavón. Kun Agüero también llega al momento. Y seguido, toda la plantilla al completo. Sampaoli corre despavorido, sin encontrar a nadie con quien abrazarse. Una familia estalla de alegría. Las pupilas y la boca se dilatan. Su padre incluso le abofetean el cuello. Y al de más allá, le da directamente en la cara. En medio del éxtasis, Eber Banega se arrodilla sobre el césped. Y en medio de la piña intenta asomar una cabeza. Es la de Leo Messi. La grada no para de celebrarlo. Un padre sujeta a su hijo mientras llora. Al fondo, se tapan la cara. No saben qué decir. Argentina lo había conseguido. Rojo se muerde el albiceleste. Y en un suspiro pasa de la adrenalina a la emoción. En el momento del golpeo, el fondo atiende expectante. Algunos boquiabiertos. Y vemos a uno rezando. El remate es en presencia de tres representantes de la iglesia albiceleste. Maradona, el Papa Francisco y Leo Messi. El resto es historia. Un fenómeno mundial. Esto es la fiebre albiceleste. De la fanzón de San Petersburgo a la FanFest de Moscú. Y de Moscú a Barcelona. La cuna del mesianismo. Sin duda uno de los lugares donde se vivió con más fervor. Sin camisetas y con gente por el suelo. De Barcelona al epicentro. Buenos Aires. La diferencia horaria no impidió que miles de personas se dieran cita para la primera final mundialista. Me pareció una película de suspenso, terrible. Con colegios en modo recreo. Con farmacias en stand-by. Atentos al abrazo entre cliente y guardia de seguridad. Esto es el hall de un cine en el centro de Buenos Aires. Esto una tienda de ropa. Y esto un programa que debatía sobre el dólar. A ver, a ver, a ver. Tenemos, tenemos, tenemos un, tenemos un, bueno. Ay, Dios mío, sí, 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 el gol de Argentina, sí. Así se vivió el gol de rojo en este otro plato argentino. Así en el IBC de Moscú. Y así en la Antártida. Porque la fiebre albiceleste no entiende de fronteras. Solo de pasión. Solo de sentimiento.